¡Brrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Esto dice Bajo Menos y mira. Hacerte la historia, a ti nada a mí me cuesta. Nada a mí me cuesta. Me escuchan este bala que está molesto. ¿A tú no sabes nada? Y desde el copano se acaban de llegar. ¡Ay! Pero no se olvide que fui yo quien le abrió la boca. ¡Ja, ja, ja! Me escucho así como fue la historia. ¡Así mismo fue! ¿Cómo quedamos en tu memoria? ¡Opa! No me creas a ninguna historia. ¡Algo más! ¡Vámonos! Me escuchamos hasta la victoria. ¿Qué te contó de la primera? Me escucho así como me impuse. A tú no sabes como me puse. Lo mismo oscuro que con luces. Cuando yo llegaba decían llegó el cruce. Aquellos que fueron a donde le hacían otro día. Me había que estar en talla. Y la que se cayó. ¡Este pente! Mucho sonaba muy bien. Pero no como yo. Me escucho así como fue la historia. ¡Con una nueva propuesta! ¡Soy mucho! ¡Estamos del otro lado! ¡Fue porque nosotros le abrimos la puerta! Y así como fue la historia. ¡Bienvenido! ¿Cómo quedamos en tu memoria? ¡Como quedamos en tu memoria! ¡No me creas a ninguna historia! ¡No me creas a nadie, muchachos! ¡No me creas a nadie! ¡Nos pasamos hasta la victoria! ¡Oye mira! ¡Déjame hacerte cuanto bien! ¡Con que había algunos cuantos! ¡Que la polilla es donde va! ¡Que la polilla es donde es! ¡Máxima lenta! ¡Fuera del liga! ¡Den Caribe! ¡Fuera del liga! ¡Cobalito 20-0! ¡Fuera del liga! ¡Clan 537! ¡Fuera del liga! El surreto, fuera de Liga A Chacal, fuera de Liga Oye, con la loca, fuera de Liga ¡Eh, Cali, mi amor! Había que ponerse ¡Ay, había que ponerse! Si no estás contando, si no estás contando Ahora dale pa' allá, dale pa' allá Amigo, ahora hay que ponerlo Si no estás contando, si no estás contando Mira, 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 mira Se me quedaba el Misa, fuera de Lía Tete de zona, fuera de Lía S.S., fuera de Lía Tiento los duro, fuera de Lía Adolescente y refrescante, fuera de Lía Los tres gatos, fuera de Lía Amigo, Manuel Amigo, se te canta en los cuatro Amigo, esa fue que cierra Hasta la que poner Si ¡Af, o, 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 o. ¡Ayy! Esa es la verdad, chaval ¿A quién te pone el Misa, fuera de Lía Hablé, poné la verdad ¡Papá,agog, ahora hay que ponerlo Si no estás contando, si no estás contando 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 Oye, así fue Como llegamos, como quedamos en tu memoria Aténtenme a mí y no le creas que tengo una historia Que no paremos hasta la historia Hoy le daríamos el género Y ahorita es a la hora Directamente desde el cuento